Aparece con el balón en el círculo central, Marcio Benítez, de Benítez entregando para Eduardo Palacios. Palacios jugando para Jonathan Gorgoroso que va cruzando la mitad de la cancha, va al ataque que está cuarenta, que merece largamente por lo menos un gol. Para Jonathan Gorgoroso, jugó Gorgoroso. Gorgoroso para Nicolás González, González que está perdiendo, picó Viera. Está llegando luego Michael Pais, levantando una pelota con la que remete Eduardo Palacios. Es un boom en el balón. Sale de la zona defensiva y vuelve contra Alto Perú. Va picando Gorgoroso a caer el gol de Tacuarembó, centro de Viera y la saca Rubén Scotti, el que juega de guantes, recupera otra vez Gorgoroso, tiró otro centro, mal devuelto el balón. Muy limitado técnicamente este equipo de Alto Perú, ahora le quemó el pecho a Bruno Vica, jugó Douglas, Douglas para González, González entró, Arcos con ella, tiró bajo, ¡gol! ¡Gol! Gol de Tacuarembó, Nicolás González, el colombiano. Un remate fuerte, gran jugador de larga distancia de izquierda abajo. Venía comentando y anunciando que estaba al caer el gol de Tacuarembó, que bien podría estar ganando por tres tantos contra cero, un equipo que domina notoriamente, frente a un Alto Perú muy limitado, sobre todo técnicamente, y en los embates rojiblancos. Estaba para llegar, lo tuvo Douglas dos veces, lo tuvo Bruno Vica en una oportunidad, también Jonathan Gorgoroso, increíble, una pelota que iba al gol y que le quiso pegar, y con raro efecto la sacó sin querer Marcio Benítez, mientras que del otro lado la antítesis, el antagonismo, Federico Pintado sigue siendo solo figura nominal, transcurre en 21 minutos del primer tiempo. En la cancha, Víctor de la Valla del tanque Sili, gana con autoridad Tacuarembó, que reitero, domina neto, por un tanto contra cero, en un resultado que es absolutamente mentiroso, ya debería estar goleando el rojiblanco máximo. Lo dije recién, Tacuarembó tiene que probar de mediana y larga distancia, el colombiano González con la tenga que lo caracteriza, le puso azúcar a la tarde, un gran gol de González que amagó para acá, amagó para allá, le terminó pegando, nada que hacer para el arquero, y el colombiano pone el primero en la tarde de hoy. Transmite Zorrilla, 82 años de fútbol. Andino devolvió lo impresionante, no llega a la mitad de la cancha, alto Perú, ahora se desenvuelve por parte de Pedro, Pedro que va tocando para Lima, viene Cristian Lima, bien trabado limpiamente por el paraguayo Torres, Torres para Facundo Sosa, de tres dedos, viene, entró Marcio Benítez de cara al gol, ¡tirool! Gol, gol de Tacuarembó, Marcio Benítez, el sanducero, inapelable remate seco, con todo Tacuarembó ganando dos a ceros, se repiten los artilleros, el otro día el primero de Nicolás González, el segundo de Marcio Benítez, ahora un calco, total, un equipo, la pelota es un boomerang, sale y viene, ir y venir de balón impresionante, contra la valla de Graña, estupefactos por momentos los ágiles de Alto Perú, en un claro dominio territorial, físico, técnico, futbolístico, etc., de balones de Tacuarembó frente a Alto Perú, un equipo bastante disminuido, ganando ahora por dos tantos contra ceros rojiblanco, cuando transcurran seis minutos de la parte complementaria. Tacuarembó hizo lo que tenía que hacer, salir al segundo tiempo, seguir generando, pero aparte de seguir generando, lograr que la pelota entrara en el arco, un gran tiro de Marcio Benítez que le pegó prácticamente de aire, como la pelota venía, nada que hacer para Graña, y sí para los hinchas del rojiblanco que gritaron en todo el país, bien, buen tiro de Benítez, bien Tacuarembó que ya en el arranque del segundo tiempo está dos tantos arriba. Transmite Zorrilla, 82 años de fútbol. Como venía Palacios, Palacios levantó potente golpe de cabeza de Andino, que es el capitán. Andino para Lima, este perdió con Palacios, Palacios y la toma Andino, pero se la está devolviendo bien plantado Charamoni. El Charamoni que juega bien, de Charamoni para Nicolás González, que baja terreno de Tacuarembó, que está ganando por dos tantos contra ceros. Llueve con más soltura e intensidad sobre el complejo Santa Mónica en Carrasco. Ahora Chaparrones, Chaparrones aislados tenemos, clima absolutamente tropical, pelota en adelantamiento por el sector derecho vino para Bruno Vica, corrió Vica, escapa Vica, Vica se va llevando la pelota, jugó, rebotó, la tomó nuevamente el propio Bruno Vica, Vica para Nicolás González, la lleva González, maniobra para ganar, entregó para el patrón gorgoroso, tiró, gol, gol, destacó el patrón Jonathan Gorgoroso, se adueñó de la mitad de la cancha, y del partido fantástico el riverense Jonathan Gorgoroso, sacó un remate de más de 30 metros, la pelota la controló a medias grañas, se le fue, picó, se elevó, e ingresó potente, violentamente, contra el sector del vertical derecho, hacia arriba, un remate espectacular de gorgoroso, que es el patrón del partido, que es la figura, y que es esencialmente el mejor, a los 33 minutos, gana Tacuarembó con comodidad por tres tantos contra cero, frente a un equipo de alto Perú, que reitero, tiene un fútbol muy rudimentario. Tanto Balcántara o la fuente, que termina pasando lo que terminó pasando ahora, terminó haciendo su gol Jonathan Gorgoroso, quien se había tenido dos o tres oportunidades a lo largo del segundo tiempo, finalmente la tercera fue la vencida de Galera y Bastón, el fronterizo Gorgoroso, aquí en la tarde de la capital del país. Transmite Zorrilla, 82 años de fútbol. Va a sacar nuevamente el lateral para Tacuarembó Charamoni, Charamoni jugando una pelota hacia adelante para Santiago Vargas, entró Diego Rodríguez, en una posición, Valaria, atrás, sacó el balón, retenido por Aranda, tiró Aranda, y penal, penal, cobró el árbitro por mano, en una pelota jugada por Diego, Heleno Rodríguez hacia atrás, Rodríguez tomó la pelota con convicción, con seguridad, para rematar, ahí está el espigado, el futbolista de Tacuarembó, para hacer el lanzamiento de pelota, atento Burlón, puede estar el 4 a 0, que merece largamente Tacuarembó, Diego Rodríguez, levantó el centro, hizo la jugada, la pelota picó, se elevó, dio de lleno, en el brazo derecho, en el defensa, y de esta manera, el árbitro señaló el punto fatídico, va a llegar Diego Heleno Rodríguez, corrió de derecha, tiró, gol, Diego Heleno Rodríguez, de derecha, que lo buscó, que hace minutos, metió un soberbio remate de cabeza, de Hedin, cabeceana que es de goma en el travesaño, cuando iba a hacer gol, porque el arquero no llegaba, y ahora escurridizo, escapó notable, como en un sprint, en un embalaje, muy veloz, en bicicleta, apareció, como en el campaneo, de rutas de América, bajo la lluvia, jugó un centro, hubo penal, con mucha determinación, culminante, con seguridad, él pidió la pelota, nadie se lo discutió naturalmente, porque había sido el artífice, el gran protagonista, primero ese sí, que levantó un centro, y entró para definir en gol, desde el punto fatídico, tiró asegurando bajo, terminó el partido, llueve torrencialmente, ganó Tacuarembó, por cuatro tantos, contra cero, el último de Diego Heleno, gran solvencia, a la hora de patear el penal, un tiro rastero, que entró, tocó las mallas, el cuarto de Tacuarembó, victoria y pico, para el conjunto, rojo y blanco, y tres puntos, que se van para el norte del país, Diego Heleno Rodríguez, encabezó, y cerró el sprint, de este triunfo, rojo y blanco, procuramos a,